Científicos crearon un nuevo plástico reciclable que no está hecho de petróleo crudo. Se han producido más de 6.000 millones de toneladas de desechos plásticos, y hasta ahora se ha reciclado menos del 10%. La producción de nuevos plásticos no solo es increíblemente derrochadora, sino que utiliza materias primas de origen fósil que deben permanecer en el suelo si queremos prevenir el cambio climático. Para reducir un poco el problema del mundo, dos científicos de la Universidad Estatal de Boise, en Estados Unidos, han creado un nuevo tipo de plástico que, a diferencia de los plásticos existentes, no está hecho de combustibles fósiles y sus derivados. Además, los experimentos de laboratorio a pequeña escala basados en procesos industriales muestran que alrededor del 93% del plástico nuevo se puede reciclar en materiales primarios limpios, incluso cuando el plástico se mezcla con otros desechos plásticos, papel y aluminio. Si bien sería excelente reemplazar estos productos con una alternativa más fácil al reciclaje, el poliestireno solo representa el 6% de los desechos plásticos actuales, una fracción del problema mayor. Sin embargo, Christie y Phillips creen que, con el tiempo, su nuevo plástico PECA puede proporcionar una ventaja competitiva frente a otros tipos de plástico además del poliestireno. Pero la mayoría de los plásticos se incineran o se tiran. En términos de reciclaje, Christie y Phillips demostraron cómo las largas cadenas de polímeros del plástico PECA pueden romperse a una temperatura de 210 grados y los monómeros resultantes se disuelven en un producto puro para reciclar. Reciclar plásticos, Noruega ha tenido éxito en las botellas de plástico.